Hola, soy Pedro Santos, he trabajado 10 años como desarrollador de software y analista de datos y los últimos tres en proyectos con tecnologías Big Data y en este vídeo voy a hablar de las UDFs en Spark. Vamos a ver primero qué es una UDF, después cómo definirlas en escala, cómo usarlas en un DataFrame una vez que se han definido y finalmente vamos con un ejemplo. Bueno, UDFs son las funciones de usuario y son sistemas para definir nuevos métodos SQL que operan sobre las columnas de un DataFrame. Spark SQL ya tiene operaciones sobre columnas, como filtrar valores en un rango, pero podemos utilizar las UDFs para definir la lógica de nuestro negocio, por ejemplo imaginemos que tenemos una columna que es un producto y queremos una UDF que devuelva la categoría del producto. Vamos a ver cómo se definen en escala, es necesario importar org Apache Spark SQL Functions y para definir una UDF pues tenemos un método que se llama UDF y recibe como argumento una lista de entradas, el carácter clave igual y mayor que, para separarlos de la lógica de la función y después ponemos una lógica con la secuencia de operaciones hasta el retorno deseado. Una vez que hemos definido una UDF, lo que hay que hacer es generar una columna en nuestro DataFrame con el resultado de aplicación de la UDF. Para ello se utiliza withColumn que se le pasa como primer parámetro el nombre de la nueva columna a generar y como segundo parámetro el nombre de la UDF y la serie de columnas sobre las que se aplica. Vamos a ver estas dos cosas con un ejemplo. En primer lugar sería generar una DataFrame, una tabla de valores. Podemos por ejemplo tomar las ventas de una empresa por días de la semana, en que aquí vemos una secuencia. De lunes a domingo cuál es el total de ventas. Una vez que tenemos esa secuencia con el método Parallelize hemos generado un RDD y lo convertimos un DataFrame con el método ToDF en el que tengo las dos columnas, el día y las ventas. La UDF que vamos a tomar como ejemplo es distinguir entre si el día de la semana es laboral o festivo. Vemos que tendría una única entrada que llamamos X que es de tipo string y la lógica es que tenemos un IF en el que se mira dos condiciones, si es sábado o es domingo y en ese caso devuelve festivo y en otro caso devuelve laboral. Una vez que hemos registrado la UDF lo que hay que hacer es en la tabla de ventas invocar a with column y definimos la nueva columna que se llama tipo día y que es el resultado de aplicar la UDF tipo día sobre la columna día. Una vez que tenemos esa columna la podríamos utilizar en una agregación, por ejemplo podríamos hacer un Group Byte tipo día y sumando las ventas para comparar las ventas entre días festivos y días laborales. Si queréis aprender más de Apache Spark podéis consultar en el siguiente enlace.